Sábado dieciséis de noviembre, la parroquia María Madre de la Iglesia te invita a su fiesta benéfica en la ciudad agropecuaria. Ven en familia a bailar y disfrutar de la música de la herencia, la verdadera. Los hijos de Eladio Romero Santos. Se me ha perdido una muñeca. Será una noche inolvidable. Sábado dieciséis de noviembre, desde las ocho de la noche, en la ciudad agropecuaria. En vivo, el merengue más tradicional, la herencia de Eladio Romero Santos. Ven con toda tu familia a la ciudad agropecuaria a bailar y colaborar con la parroquia María Madre de la Iglesia. En vivo, la herencia de Eladio Romero Santos, desde las ocho de la noche, sábado dieciséis de noviembre. Colaboración quinientos pesos por persona.